Manito Toimil sube, es de UTG, se juega el jugador de policía en 8 Paga Pablo, muestra Paco 2 Contra 10-2, sale Rey, Az, 2, una dama y el 10 en quinta Que le da el pulso al jugador de policía en 8 Pablo pierde una buena cantidad de fichas pero sigue en pie No pasa nada, esto sigue Esto sigue